El Pop Art surge mediados de 1950 en el Reino Unido, principalmente por Richard Hamilton, y progresó por medio de los debates planteados en el Grupo Independiente en el ICA sobre la nueva cultura urbana norteamericana, y con el fin de poder mostrar su rechazo a la corriente artística modernista del momento conocida como las Bellas Artes. Por otro lado, respecto a los inicios del Pop Art en Estados Unidos, el mismo nace como reacción al expresionismo abstracto que según ellos era un movimiento vacío, así como también elitista, pues la gran mayoría de personas no entendían el contenido de las imágenes. De igual forma, la verdadera esencia del Pop Art era la misma para el movimiento americano y británico, buscaba mostrar la realidad de la cultura consumista en Estados Unidos. Los creadores pop americanos se infundieron en la publicidad, en Inglaterra predominó la representación de los símbolos de la producción y el consumo de masas. Buscaron unos y otros dar forma a un arte que fuera tan vital y diverso como la vida contemporánea tras la Segunda Guerra Mundial, que fuese accesible a todas las capas sociales, una que abriera las puertas entre el arte y la vida cotidiana. Este movimiento se desarrolla dentro de la cultura de masas y el marco del capitalismo y la reproducción industrial, lo que significa que las obras surgidas dentro del mismo estarían influenciadas, en cierto modo, por ambas corrientes. Así, podría decirse que estamos frente a un arte reproducible, por lo cual el arte pop busca los valores estéticos de los objetos cotidianos. Es entonces cuando surgen artistas como Robert Rochenberg, quien explora en sus cuadros lo mínimo, inestable y efímero. Pinta un 50 cuadros totalmente blancos de la sombra del espectador, y otros totalmente negros. Su filosofía estética se relaciona con la de John Cage, favorable a desenfocar la mente del espectador e inducirle a abrirse a su conciencia y ambiente. Sus cuadros vivos casi que rodean a quien los observa. La obra de Jasper Jones es más disciplinada e irónica. A diferencia de Rochenberg, utiliza imágenes aisladas y banales que destacan por su falta de relevancia. El espectador busca un significado concreto, el artista crea una superficie. Richard Hamilton, miembro del grupo independiente, presentó en 1956 en la exposición This is the Moodle, de la Whitechapel, su obra fundamental, que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos. En ella podemos observar un atleta recortado de una revista culturista y una bailarina de strip. El primero lleva en la mano un pirulí con la palabra pop. Fue él quien inspiró muchas de las ideas que regirían el movimiento desde entonces. Andy Warhol, el exponente más importante del arte pop, pintó, filmó películas y buscó una notoriedad próxima a la de las celebridades. Declaró que quería ser una máquina capaz de hacer productos industriales en lugar de pinturas. Su lenguaje pictórico se nutre de lugares comunes y de objetos impersonales producidos a máquina propios de los 60. Puso la fuerza y la vitalidad visual propias de la publicidad que presta más atención al envase que al contenido y aceptó costumbres y héroes populares sin enjuiciarlos. Otras veces buscaba calmar la reacción de la audiencia ante lo que enseñaba, pues incluía referencias perturbadoras como Jackie tras el asesinato de Kennedy, Marilyn tras su suicidio o accidentes instantáneos de delincuentes. Repitió imágenes en ampliaciones fotográficas que sería grafiada en lienzo modificándolas solo con capas de color sintético. Repetición y color eran su clave. Otras obras como las de Claes Oldenburg que hacían de objetos cotidianos obras monumentales para cuestionar de qué se trata una imagen icónica en una sociedad moderna, que abraza la idea de objetos de producción masiva. Para concluir, podemos afirmar que el arte pop no fue el culpable de la conducta consumista de aquella época y de la que hoy en día aún se refleja, pero sí fue un gran impulsor e influencia debido a que los medios de publicidad lo utilizaron como propaganda para sus fines propios. ¡Suscríbete al canal!